Con el propósito de estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, el gobierno del presidente Iván Duque trabaja para consolidar los PDET como herramienta para la transformación territorial. Son cerca de 4.9 billones de pesos gestionados e invertidos en el futuro de quienes creen posible un país de paz con legalidad. Gracias a los PDET se harán realidad más de 32.000 iniciativas construidas por las propias comunidades tras una planeación sólida que deriva en hechos visibles. Y con el fin de reactivar la economía, de la mano con las comunidades, hemos entregado 900 obras PDET que benefician a más de 139.000 familias. Hoy, en Daveiva, Antioquia, entregamos una planta de café que beneficia a más de 374 familias cafeteras. Como gobierno, venimos priorizando los recursos provenientes de las regalías. Gracias a lo CADPAS, ya son 1.8 billones de pesos invertidos en proyectos regionales. A esto se suma el sector privado, que ha aportado más de 470.000 millones de pesos bajo el mecanismo de obras por impuestos. Otro de los actores fundamentales en la implementación de los PDET es la cooperación internacional, que contribuye con el fortalecimiento a las iniciativas PDET y la ejecución de macro proyectos. El PDET es de todos. Por eso gobiernos locales y regionales los han adoptado como política pública social en los 170 municipios y en 16 gobernaciones. Este es un proceso irreversible. La paz con legalidad es con hechos. Gracias. Gracias.